La reconocida compañía de teatro, trío, teatro, banda chilena, que además, por supuesto, tiene una importante inspiración en el antiguo arte de la juglaría, entre otros aspectos, y aprovechando el aniversario de Alto Teatro, llega a nuestro país con dos presentaciones importantes, dos obras de las que estaremos hablando a continuación. Contacto suma esta noche en latido, se encuentra precisamente el director de esta compañía, Francisco Sánchez, para poder comentar y otros detalles. Francisco, qué gusto que nos acompañes esta noche. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto es mío. Francisco, están llegando con trío teatro, banda al país. Queremos que nos comentes en una primera instancia. Tú tienes una amplia trayectoria en las artes escénicas. ¿De dónde parte este amor por las tablas, en tu caso, y qué tipo de formación artística tienes? Bueno, yo creo que parte del colegio donde yo estudié, que cultivaba mucho el teatro, la música, y de mi propia familia. Y después, claro, estudié distintas disciplinas de actuación, de música, y finalmente formé mi propia compañía junto a Carolina González. Y encontramos y entendimos que el mezclar el teatro con la música, con los títeres, con la danza, con la poesía, con la pintura, nos acercaba un poco al estilo de los antiguos juglares. O cómo nos imaginamos los antiguos juglares. Si uno pone juglar en Google, sale inmediatamente un tipo con una guitarrita cantando y contando algo. Entonces, es este arte del actor que cuenta una historia acompañado de otras disciplinas, de otras destrezas, como música, poesía, equilibrismo, manadarismo. Es infinito. Eso da un tipo de espectáculo, da un tipo de show-to que nosotros hacemos, y, por supuesto, itinerando, moviéndose por distintos territorios, por distintos países, como eran los antiguos juglares. Y es así como, Francisco, también nosotros entendemos a la juglaría como una parte también de la actuación, donde estos componentes que mencionas están presentes, la literatura, también la música, pero hablan de hechos históricos chilenos e iberoamericanos. Coméntanos más. Claro, piensa tú que los juglares antiguos eran medios de comunicación vivientes. Ellos contaban lo que pasaba en un valle, lo contaban en el valle de al lado, que tal vez hablaban otro idioma. Ellos tenían que expresarse con mucha locuacidad, con muchos recursos, como la poesía, ¿no es cierto?, como los idiomas, el canto. Y bueno, ya que el juglaría es un contador de noticias, por así decirlo, y de historias, nos dimos cuenta que en el caso nuestro, como artistas chilenos, como juglares chilenos, tenemos una gran y enorme historia para compartir, para remirar. Y tiene obviamente que ver con uno de los aspectos más importantes que nosotros vemos, que es el mestizaje. O sea, los latinoamericanos somos mestizos, tenemos distintas vertientes de nuestros componentes históricos y étnicos, y que están en conflicto hace mucho tiempo. Entonces, contamos historias antiguas de Chile y de Latinoamérica, también de España. Historias que nos ayudan a entender quiénes somos, por qué somos así, qué cosas pasaron para que nuestros países se formaran como son. Entonces, son infinitas las historias que podemos contar. Ahora también, desde la reflexión crítica, no solo del desarrollo como el actor en sí, sino también las obras de teatro que presentan, ¿deben estar involucradas también otro tipo de personas que no necesariamente están enfocadas a las artes escénicas, tal vez historiadores, sociólogos, incluso músicos dentro de todo esto que ustedes proponen? Claro, bueno, de partida piensa que la mitad de lo que está en el escenario no se ve, y es la producción. O sea, quienes producen, quienes están detrás de que esto viva, ya son personas con una especialización distinta. Y obviamente, para hacer teatro sobre episodios históricos, que en el fondo es lo que nos convoca, hay mucho que leer, distintas fuentes, distintos autores, mucho que viajar, porque uno aprende no solamente leyendo, también mirando, oliendo, viendo, tocando, escuchando. Entonces, hay una enorme red que se va formando de colaboradores, voluntarios e involuntarios, que nos van entregando los componentes. La memoria oral, por ejemplo, es fundamental. Finalmente, lo que un país tiene en la punta de la lengua es su memoria oral. No todo el mundo lee libros de historia. Es una minoría, y cada vez menos. Entonces, lo que un pueblo dice de sí mismo, cuenta de sí mismo, no sé, en el Carnaval de Oruro, en Bolivia, por ejemplo, uno va al Carnaval, y uno ahí entiende la historia de Bolivia, o gran parte de la historia de Bolivia, porque es un pueblo que se la está contando a sí mismo, se está celebrando a sí mismo. Por supuesto que el Carnaval de Oruro fue una parte de nuestra investigación para entendernos como latinoamericanos, como mestizos. Hay una gran red de colaboradores, sin duda. Pero también, Francisco, es importante mencionar un poco, porque son 20 años que ya está esta compañía, más de 25 presentaciones que han realizado también nacionales, internacionales, quizás más, tal vez. Pero algo que los caracteriza es que ustedes pueden hacer realidad estas presentaciones desde grandes espacios culturales hasta pequeñas escuelas rurales. ¿Cómo es que ustedes logran montar estos espectáculos en estas dos condiciones para que la gente pueda conocer un poco más del trabajo que realizan? Claro, bueno, la compañía tiene 23 años y lo que tiene son 25 obras montadas. Muchos de esos años transcurrieron aquí en Bolivia. Nosotros empezamos a hacer compañía aquí en La Paz, casualmente. En La Paz, en Cochabamba, en Covija. Hemos estado en Santa Cruz, Sucre. Bolivia para nosotros es un lugar de fundación como grupo, como compañía. Y lo otro es que como buenos juglares, tú no puedes andar cargando muchas cosas. No puedes depender de la luz del micrófono. Tienes que ser un artista que se puede expresar en sí mismo. Entonces, eso hace que el arte de trío teatro banda sea muy particular. No dependemos de la tecnología, si bien la tecnología cuando está es bienvenida y sirve. Entonces, tú puedes llevar un espectáculo desde un gran teatro, no sé, o en España, o en Argentina, aquí en La Paz, en Santiago, o también a una escuela rural. Nosotros hemos hecho presentaciones aquí en Bolivia, por ejemplo, en escuelas rurales en Covija. Y también hemos estado en el Teatro Municipal de La Paz. Entonces, está en el espíritu del grupo, en el espíritu de que el teatro sea itinerante, que se mueva, que no esté limitado. Y además que los públicos latinoamericanos necesitan que los artistas nos esforcemos y llevemos las producciones a sus lugares. Porque si no, nos quedamos con un público muy chiquitito, elitizado, por así decirlo, que está cerca del teatro, que puede pagar la entrada, que está fantástico, que lo que sea, pero que haya más espectadores y que el teatro se difunda, requiere de un esfuerzo particular del movimiento de los artistas y de cómo se diseñan los espectáculos. Ahora, en Cochabamba, por ejemplo, hicimos Caicay, nos presentamos en el Teatro Hacha de Cochabamba, que es un súper teatro, y en un centro comunitario del barrio Sebastián Pagador de Cochabamba, sin ninguna comodidad y sin ninguna tecnología. Es cosa de quererlo, de quererlo hacer. Francisco, para seguir avanzando con esta entrevista, también es pertinente preguntarte un poco sobre la participación que están teniendo como compañía Trío Teatro Banda en el aniversario de Alto Teatro, pero también posteriormente queremos que nos comentes un poco más de Parlamento y la otra obra. Coméntanos primero la primera pregunta sobre estas actividades que están realizando en nuestro país. Bueno, Alto Teatro son unos colegas que ustedes conocen, son juglares para nuestro gusto de compañía de teatro de Bolivia, con los cuales nos empezamos a encontrar en distintos festivales, en Chile, en España, en Bolivia, en Argentina. Nos hicimos amigos, nos admiramos mutuamente, nos respetamos, y Freddy Chipana nos invitó al aniversario número 20 de Alto Teatro, y no se pudo concretar nuestro viaje. Este año sí se pudo, gracias al apoyo del gobierno de Chile y también de Alto Teatro. Entonces, nos encanta, nos encanta porque nos reconocemos en ello. Alto Teatro es una compañía, por así decirlo, igual a la nuestra, solo que son bolivianos del alto y de La Paz, que cuentan otros temas de otra manera, pero somos hermanos de arte, hermanos de estilo. Entonces, para nosotros, y ellos han armado esta gira por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Sucre, conectándonos con grupos de teatro de cada ciudad. Eso a nosotros es un enriquecimiento incalculable como compañía latinoamericana. Francisco, ahora hablamos de Parlamento, porque están presentando dos obras ícono, Parlamento y la otra que la tengo acá es Caicay y Chen Cheng View. Parlamento, para empezar, se sitúa en un momento histórico muy importante. Estamos hablando del 1641 aproximadamente, en la que en un hecho histórico miles de mapuche y españoles hablaban de paz y frontera. Ahora, coméntanos. Claro, lo que pasa es que hay que entender primero que el pueblo, Chile como país, tiene un pueblo indígena que tiene varios, pero uno que es el más grande y el más preponderante a lo largo de la historia de Chile, que son los mapuches, sin desmerecer a los otros, ¿no? Pero el pueblo mapuche, por la historia de Chile, está muy, muy, los chilenos son muy mapuches, por así decirlo, y españoles, siendo que hay de todo también hay Mara, Quechua, Rapanui, muchos pueblos, ¿no? Los Patagones, Selknam, hay muchos pueblos indígenas, pero los mapuches son preponderantes y fundamentalmente porque era un pueblo masivo de una cultura profunda y que sostuvo una guerra contra los españoles muy porfeada y muy exitosa, tal vez la más exitosa en todo el continente. Entonces, sin embargo esta guerra que se llamó Guerra de Arauco, que define mucho a los chilenos como somos nuestra idiosincrasia, era terrible, era terrible finalmente para los españoles y para los propios mapuches. Entonces llega un momento, 100 años después de que llegan los primeros conquistadores, que dicen, bueno, tratemos de parar esto, tratemos de conversar, tratemos de poner una frontera y ponerle un límite. Entonces esto se llama parlamento porque era una conversación. un parlamento entre miles de españoles y mapuches y las autoridades que dijeron, bueno, vamos a hacer una paz, vamos a hacer una frontera y eso permitió que ambos pueblos, los españoles, los mapuches, siguieran viviendo más en paz y se pudieran desarrollar mejor. Esa historia es una historia que está, es desconocida en Chile, muy desconocida y es demasiado importante para entender cómo somos nosotros como pueblos chilenos. Al mismo tiempo es una historia súper entretenida porque imagínate un escenario de guerra donde se deciden poner de acuerdo y se juntan en una ceremonia varios días y bueno, se producen también comercio, amores, peleas. Entonces, es una historia universal también, es una historia que habla del diálogo, del diálogo posible y necesario en los países como los nuestros que tenemos estas conformaciones de mestizaje compleja, fragmentada y bueno, yo veo que también en Bolivia han avanzado mucho en ese territorio reconociendo y que Chile podría mirar hacia su pasado y ver de que esto ya existió en algún minuto, el reconocimiento de un pueblo, su autonomía dentro de un rato es una historia que se enmarca en ese hecho histórico pero para hablar de muchas cosas también. Yo estoy solo en la obra, actúo solo, es un unipersonal, con mis instrumentos musicales, con mis máscaras, con mis pinturas, con mis sombras y con un equipo que está detrás mío apoyándome permanentemente. Francisco, ya para ir finalizando, bueno, la segunda obra icónica que están presentando con la compañía es Shang Shang y Shang Shang que además destaca esta parte importante del origen de los mapuches pero también con instrumentos musicales, títeres, cantos y pantomimas. Pero algo importante también es que ustedes destacan la conservación de la naturaleza a través de esta obra. El público boliviano ya está a la expectativa de la presentación que van a tener que van a tener las entradas. Bríndanos estos detalles. Ya, mira, Carlos, Caicay y Tengtengbilú es el mito, entre comillas, de origen del pueblo mapuche, como aquí, por ejemplo, tienen esta historia del Viracocha que estuvo antiguamente como civilizando que se yo que después se fue se perdió en el mar. Allá también los mapuches tienen un relato fundacional de ellos como pueblo y de la humanidad completa. Son dos culebras que luchan entre sí una es la culebra del agua otra es la culebra de la tierra tiene que ver con los maremotos y terremotos y finalmente es una especie de diluvio de cataclismo que hubo en la antigüedad porque los seres humanos empezaron a descuidar la vida comunitaria y el cuidado de la naturaleza y es como un castigo del cual nos salvamos. Eso es un relato muy antiguo del pueblo mapuche que nosotros lo contamos a manera de un viaje que nosotros hicimos y que los viejitos y viejitas mapuches nos contaron. Entonces, esto es una obra para tu público familiar o sea, pueden llevar a los niños y es mañana martes 24 a las 7 y media en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Francisco, queremos agradecerte por estos detalles que nos has brindado además de felicitarlos desde Latidos y a la televisión por la presentación y el compromiso que tienen como artistas de recorrer países latinoamericanos también sabemos que han estado en otros lugares también en Estados Unidos y otros sitios más pero con el compromiso de hacer reconocer justamente los orígenes culturales que por supuesto es de nuestras tierras. Te agradecemos y deseamos el mayor de los éxitos a la compañía en estas presentaciones. Muchas gracias a ti y nos vemos en el teatro.